Música Mi objetivo es llegar al infinito, no me pongo un límite. Sí, dejar lo máximo de mí como atleta, como deportista, como persona y poder dejar algo mío acá que quede para siempre. Y creo que el dolor y el sacrificio es solo un momento y creo que la victoria es para siempre. Todo el mundo entrena para ser primero y que muchas veces nos pasa. Y ser segundo no quiere decir que seas perdedor, pero bueno, en un principio sí es un perdedor porque entrenás para ser el primero, en nuestro caso. Creo que tenés que tener disciplina, constancia y mucha pasión por lo que haces y amor también a la vez. Y a buscar algo creo que te enseñé, siempre estás buscando algo. Nunca estás conforme con nada, porque no sé, yo mañana quiero tirar 85, tiré 85, pero ya el otro día voy a tirar 87. Y así creo que va. Y creo que el ser humano ya es un ser insatisfecho y creo que un deportista un poco más todavía. Que todo es posible, nada es imposible y cada uno se pone en sus propios límites. Y que más allá de buscar una X marca o una X medalla.